Los animales originarios de China El panda gigante vive en las montañas de China. Su pelo es de color negro y blanco, que lo protege del frío. Su alimento principal es el bambú. Al panda le gusta trepar árboles. Este oso no duerme durante el invierno. El leopardo de las nieves. Su pelo es de color amarillo claro, casi blanco, con manchas grises y negras. Tiene una cola muy larga para protegerse del frío. Vive en las montañas nevadas de China. El mono dorado también vive en las montañas de China. Su cara es de color azul. Y su pelo es de color dorado. Es un mono pequeño que vive en los árboles y también en la nieve. Estos son algunos otros animales que viven en China. El panda rojo, que le gusta vivir en los árboles. El tigre. Y el faisán dorado, que es un ave de muchos colores. El tigre. El tigre. Gracias por ver el video